Simón es una de las piezas clave dentro del ADN del grupo. Fruto de esto, del esfuerzo y la implicación de miles de personas, han hecho que Simón hoy sea una empresa centenaria referente en su sector y siga apostando por la mejora continua. Dentro de todas las iniciativas de innovación, yo destacaría dos. Una es innovación en servicios y sostenibilidad. Se han hecho fuertes inversiones en lo que es la incorporación de tecnología basada en la industria 4.0 en los centros productivos, para la mejora de los procesos, pero sobre todo buscando la excelencia en el servicio y por otro lado la incorporación de fuentes de energía más responsables para que esos centros tengan realmente un impacto positivo tanto para el territorio y social como medioambientalmente. Yo lo englobaría y sintetizaría en tres conceptos clave. Sostenibilidad, industrialización y digitalización. Ambos conceptos totalmente interrelacionados entre ellos. Sostenibilidad, está claro. Huella de carbono en todo el ciclo y el proceso de edificación del edificio y su ciclo de vida. El impacto, consumos eficientes y consumo cero, son conceptos que están ahí. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es la industrialización, que lo que persigue esa construcción modular es realmente tener un impacto mucho más positivo tanto para ahorro de costes y tiempo como para la merma o impacto en esa huella de carbón. Estas dos palancas al final se interrelacionan con la digitalización. La digitalización no deja de ser un concepto clave, que es una herramienta tecnológica en la que nos apoyamos. Ahí incorporamos tecnología como sensorización, IoT, para que esos espacios sean mucho más beneficiosos para el habitante y los trabajadores, así como tecnologías BIM, que lo que nos permite es trazar todo ese ciclo, ya no solo para durante la construcción, sino para la explotación y uso posterior hasta su final, ciclo final de vida del propio edificio. Simón siempre ha estado desde sus inicios en Reville por ser la cita referente para cualquier profesional del sector y por ser un foro donde se abordan esos retos actuales dentro del sector de la construcción. Por otro lado, poner en valor el Congreso Nacional de Arquitectura y Construcción 4.0, donde se tratan temas y tendencias actuales y futuras que van a impactar en el sector y que es un foro en el que participamos muy activamente en esas mesas redondas donde se intercambia ese diálogo, conocimiento y buenas prácticas. Obviamente, Simón, como otros fabricantes, es un actor clave dentro del sector y por tanto debe estar presente y participar en los principales foros de decisión para aportar conocimiento y valor para el sector.